¿Tienes problemas con tu pantalla o se buglea al momento de utilizar alguna aplicación? Pues no te preocupes, este video es para ti. Entonces en esta ocasión aprenderemos a cómo solucionar la pantalla loca en iPhone. Bueno, para ello pues lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte superior derecha y deslizar nuestro dedo hacia la parte inferior, de esta manera. Ahora pues vamos a poner por unos cuantos segundos a nuestro teléfono en modo avión. Sí, luego de ello pues vamos a esperar un momento y vamos a verificar que la pantalla pues ya esté normal, que no se trabe. Pero si está así pues entonces lo que vamos a hacer ahora es reiniciar nuestro teléfono. Entonces para ello pues lo que vamos a hacer es aplastar el botón que se encuentra en la parte derecha de nuestro teléfono y al mismo tiempo el botón del volumen hacia arriba y hacia abajo. ¿Listo? Una vez hecho esto pues nos va a aparecer la pantalla para poder reiniciar nuestro teléfono. Vamos a dar un clic ahí y lo vamos a esperar. Y luego de ello pues cuando ya ingresemos nuevamente a la página principal vamos a notar que nuestra pantalla ya está normal y no tiene ningún problema como por ejemplo al momento de utilizar alguna aplicación o así. ¿Listo? Entonces si continúas con el problema te recomiendo que te vayas a la ruedita de configuraciones, luego a general y aquí en actualización de software. ¿Para qué? Porque es importante que verifiques que tu teléfono esté al día en cuanto a las actualizaciones ya que muchas de ellas pues traen la solución a este tipo de problemas. Entonces eso sería básicamente todo.